Ayudadnos con la batería especial de esteo anticipado beta de falado se tendría... ¿Social? ¿Qué social? Amigos... Pensé que le dabas ya a jugar aquí No, no Yo le dabas a jugar Oye, algunos quieren ver la intro Sí, sí, a jugar, a jugar Pero esperad, hostia Ay, no, me ha cambiado el ajuste Ay, mierda Eh, jugar, ¿no? Entonces Sí, 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 sí Cambio capturadora Vale Ya está Pues eso, expectativas no tenéis muchas, ¿verdad? Eh... A ver, ¿eh? No sé A ver, a mí lo que más me raya es el tema de que dijeron que... Que online Que si tenían que cambiarlo entero, que lo cambiaban entero Dentro de un mes Entonces eso no me da mucha confianza Pero bueno, quitando eso A mí la idea principal ¿Tienes hambre, equipa, el extra que lata? Bueno Bueno, me lo voy a... ¿Mujer o hombre? Mujer Mujercita, ¿verdad? Mujer, sí Bueno, las armaduras son iguales, ¿no? Sí, sí, creo que sí Supongo Si le pones gordita se le caen las tetas Shhh, calla La guerra No cambia nunca En 1776 Esta gran nación aceptó Que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida La libertad Y la felicidad Ojalá los padres fundadores nos vieran ahora Desde Antiton hasta Amiens Desde Okinawa hasta Anchorage Hemos luchado Ahora La amenaza roja llama a nuestra puerta La amenaza roja La democracia Está al borde De la... Malditos comunistas Por eso hoy 4 de julio De 2076 300 años después del nacimiento de nuestra nación El comunismo de Brasil Nos reunimos para celebrar la construcción Del refugio 76 Si bien El diseño de este enorme refugio subterráneo Es de Voltec Es a nosotros a quienes Dejad de mover el puto micro Para que si llegan las poblas Estoy escuchando una música super petri Si llega El final Nuestro modo de vida Perdure Pero no todos se salvarán Los que entren en el refugio Serán los más brillantes Los mejores Como no se dimita el peligro Ojo cabrón Pero quien está ahí Dándole el micro todo el rato Haciendo el amor con el puto micro Hostia Madre mía las cinemáticas ¿no? Esto en Fallout 4 no estaba Comienza Our future begins Pero si yo tardo cuatro horas en hacer esto No me da tiempo a jugar la beta En hacer las caras o qué Ah que no hay más opciones Estará limitado No no a la X y seleccionas lo que quieras Tú soy Ghost Ya puedes modificarle todo más En la fiesta de anoche Incluso los que os excedisteis Y hoy se han pegado las sábanas Adiós vaya bigote Pero toca que os levantéis y salgáis A ver Ya nos hemos pasado bastante tiempo encerrados Hoy es el día de la recuperación El día de la recuperación Vamos 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 Madre mía que cansina La de la megafonía El pelo está peor que en Fallout 4 Me lo parece a mí Déjate el bigotillo Va por la beta Supongo Vago Enmarañado Hostia Es que creo que el enmarañado Era el que se parecía al mío Pero ahora no se parece a un cagado Está como súper sucio Puedo ponerme afro también Profesor de matemáticas ¿Qué puta napia es esta? Yo le estoy poniendo una napia guapísima a la nena Yo es que ya me hice una nena en Fallout 4 A mí va a ser un nene Estoy por hacérmelo lo más horrible posible Y pasar ya De todo Madre mía o me hago Jesucristo A ver venga Sí El pelo está Frente Es que napia tú Pasas por Escala Madre mía Pasas por napia Vale Tengo que cambiar de cara Madre mía Es que Este creador de personajes Es de más autochopona Beta tío Que me dejasen hacer Dos cositas Y ya está A mí me valía con eso Ya yo también Bueno mira Yo ya lo tengo Tomas por culo Yo le estoy haciendo precioso Ahora voy a poner el culo de pelo tarzán Y se lo El y roja Tomas por culo Paso de De modificar nada Tío ¿Qué nombre le pongo? Me cago en la puta Que es mujer Venga Benguerina Benguerina ¿Qué? Benguerina lo hago así Madre mía Es precioso Madre Déme otro nombre Que no se me ocurre macho El mío se va a llamar El caraplata ¿No? Tío no Chupachota Chupachota Tipo nombre de Puedo ponerle la mandíbula Para un lado No sé qué utilidad tiene esto Pero me gusta Y pronatismo Evidentemente Está quedando precioso Hazte esa sel No que a lo mejor me explotará Play Ah y luego le puedes sacar una foto Para tu carne Adiós Adiós Estás escuchando Esto Madre mía Madre mía Así lo voy a dejar Ya está El Jesucristo Con paperas Color Bañado por el sol Moreno Nada Como mola lo de la foto Pálido Hostia Una pálidito Pálidito O no Ola o negro Pero en plan muy negro Pero muy mucho Venga va Tipo Como mola Puedes sacar una foto de carne Sí No veo un cagao ya Ha rugado ¿Por qué no? Aceptar Atrás Complexión Atlético Grande Grande No gordo Va a ser gordo Bien gordo Ese tono de piel Aumenta la dificultad No De la disminuya Porque por la noche No me ven Adicional Maquillaje Rubor Pues es que no se ve Soy tan negro Que no se ve Lápiz de labios Ah mira Lápiz de labios Y se ve Hostia Pero esto ya es muy racista No se lo voy a poner Yo quería ponerle Un tatuaje O algo Nada No me deja Nada Pues así se queda Pecas Adiós Lunares por toda la cara Venga va Me ocurre que no Joder tío Ah Se aplican al cuadrado Ajá Vale 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 Manchitas Espera Me has borrado Aplicar Aceptar Vale ahora si Color de labios Rostro tosco Dios Madre mía Arañazos Tío Porque hay tantas Mierdas Para sacar una foto ¿Estáis ahí ya? No Yo sigo creándome A mi personaje Sex symbol ideal Yo sí Ya estoy La mayoría de las cosas No las veo Porque soy tan negro Que no se ven Soy vosotros Uno de este Renaud Yo escucho a gente hablar Pero no Creo que no soy yo Cicatriz Hostia tú Ya me puedo mover Ah me puedo poner Todas las cicatrices Del mundo Hostia Pues todas Tengo la cara Hecha un cuadro Me voy a duchar Madre mía Este ha visto Cosas muy chungas Este tío Ha pasado Cosas muy chungas Madre Madre mía La cara Como me la he dejado Madre mía Mugre Venga también Sí Minero Salpicado Polvo reactivo Barrio y sangre Venga chaval Ya verás Ahora cuando me veáis Vais a saber quién soy Venga Sí Atrás Yo creo que ya está Yo no puedo empeorarlo más Porle nombre Ah lo tengo que poner Desde el PC Bueno A ver si os veo ahora Vale ¿Estáis afuera? Estamos Dentro del refugio Sí Yo sí Pero El mío Se va a llamar ¿Habéis pillado el pitboy? Sí ¿Dónde estáis? Yo estoy todavía Creando el personaje No sé qué nombre ponerle ¿Qué nombre le pongo? Ponle muska No Quedamos Quedamos en el campo de fútbol Chicos Vale ¿Dónde estáis? ¿No habéis visto un campo de fútbol? Que sea negro No significa que luche contra leones Al menos no todos los días La negra vive la lucha así Llámale nieve Venga Se va a llamar copi No Es que copito A lo mejor es muy Nada No Se va a llamar Es que hemos aparecido Cada uno en un sitio diferente del refugio Sí Yo creo que sí Yo creo ¿Habéis pasado por un servobot Que se llama Worthy? Sí 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 Mr. White ¿Cómo se abre el pitboy? ¿Al triángulo? O sea, al círculo Al círculo será, supongo Se va a llamar cachetes No se me ve la cara, tío Campo de... Nada, paso de meter más cosas Sacan instantáneas Sí, perfecto Objeto Ok, mostro al jugador On Off Como que no hay radio Eso es imposible Todavía no Todavía no hay radio, vamos Todavía no Eso no Madre mía Es precioso, mi tío Para el... Vale ¿Dónde estáis? ¿Estáis en el refugio o no? Os habéis puesto en tercera persona Y habéis correído Parece, parecemos un normal Madre mía Alguna intro, sí Ya hemos visto la intro Pero vamos No es la misma, ¿no? Del trailer No es la cine... O sea, no Porque esta es in-game O sea, bueno In-game In-engine Creo Supongo No creo que sea in-game Digo, la del trailer era... Un sombrero ¿Puedo cogerlo? Ah, no Ah, me he tomado la cama Hostia, vaya bichos Habéis ido pillando los objetos Que os van dando Yo he tirado un sombrero al suelo Pero ha sido sin querer ¿Estás jugando en PC? No, estoy jugando en... En... En Play 4 Pero desde el PC A ver, Pip-Boy ¿Estáis ya afuera? No ¿O estáis en el refugio? Tiene con mucha sensibilidad, ¿no? Que quedamos en el refugio Ah, vale, vale, vale Pero que no estamos... Que estamos en distintos servers Seguro Ya, es lo más probable El cam no se puede colocar en interiores Vale ¿De qué me sirve mover el Pip-Boy Si no se ve un cagaón? Igualmente R2 Armas, datos Vale Vale Tío, ¿qué cartas habéis puesto? Inteligencia o fuerza Yo creo que no voy a acabar Creo que voy a poner resistencia A empezar O fuerza ¿Qué le metió? Joder No sabía que Fav 76 estaba por decir 4 No, hoy ha empezado en Play 4 y empecé A ver, ¿este cómo se llama? Pero luego... R-N... Hola Hola R-N Me despido No puedo... Ah, sí, sí puedo saltar Estoy con un señor aquí Hola No puedo pegarte De hostias Ah, sí que puedo Pues estoy Ah, perfección Pacifista está activado Ah No hicieras daño a otros jugadores Vaya Yo quería empezar ya mi... Mi pelea Toma, chaval Ven aquí Vete aquí, vete aquí, hombre Ven aquí ¿Dónde estás? Acabo de salir del refugio Ya Espérate ahí Que ahora nos invitas al grupo Sí, pero... Hay un huevado de gente Por fin Creía que no se iba a despertar Que es decae No se acuerda Oye, esa guía de la recuperación Ah, y si sale así del refugio ya, pero... ¿Es esto de la foto? ¿Qué coño tengo que hacer? Ah, pues lo hago tal cual ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, yo también estoy fuera ya No te veo Espera, espera Estoy saliendo, hombre Pues eso de que dijeron que no iba a haber NPCs es cierto, tío Sí, estamos solo No creas que me convence mucho ¿Tiene NPCs? Habrá... Robots Como si... Vale, ya estoy... Sí, los robots Sí, se supone que no hay NPCs humanos Misión completa Ya de la recuperación Qué guapo, ¿eh? Hay gente pegando tiros Ministros de construcción Sí, sí, sí ¿Dónde estás, Juan? Sí, según se sale, tío ¿En la plaza esta? ¿De aquí abajo? Es que estamos en distintos servers, fijo Pues invitámonos a... Nos invitamos a unirnos, fijo Estamos en el mismo ¿Hay que coger algo para salir o no? Todo lo que tengo bien Un gorro de fiesta ¿Cómo se ponía la tercera persona? Era la tante de Tati Pero creo que ahora ya no se puede Ah, sí, sí, se puede Buena, bicho, soy Madre mía ¿Qué crees que le velará a Toby mañana? No lo sé No tengo ni idea Supongo que O una actualización para Undertale O un nuevo juego O no lo sé No lo sé, la verdad A ver, las referencias eran a Gaster Evidentemente, pero Pero más allá de eso Podrían ser mil cosas ¿Qué es esto? ¿Bolígrafo o gafo? Ese vio igual que Fallout 4 Tú puedes ser la hostia ¿Eh? N1 Nos unimos a Gary y todos ¿Y cómo nos unimos? El carisma es a... ¿En el mapa de R1? A ver Pero haz a que salga Que estoy saliendo O sea, yo estoy poniendo las... Las especial Fuerza, percepción Yo quería... Estoy volviendo a adaptarme al Pip-Boy Porque ya se me había olvidado, tío Totalmente Buena alimentación y buena hidratación Joder Percepción Hay que pillar inteligencia Yo pillé percepción Que es que te deshace Ah, tú Sí, yo he puesto percepción también Sí, yo ¿Cómo estás? Luego Que pone el VAR Lalo Mantenerle a la opción Amigos Equipo Ah, sí Amigos al de Juan En reciente Sí, sí A mí en amigos me sale Vale, pues Si os poníais a unir Uníos No, aquí no Es que no me has aceptado como amigo ¿Sabes lo que quiero decir? Nos unimos a Luis mejor Te detengo Vale También puede... Sí, puede ser Sans para Smash A ver, voy a salir del refugio Voy pa' Luis Luis Nos vamos a pedir Cache... Nombre cachetes Nivel 1 Residente Madre mía La historia de cachetes Tú ¿Qué crees que harán en Super Smash Direct? Pues un par de personajes nuevos Y otro 2 stone como el del E3 Así que no creo que lo vea Sinceramente Oh, coge el camp Y el constante Sí, sí Yo lo cogí todo, creo ¿Dónde están los ajustes? Vale, ya estoy fuera Voy a subir la sensibilidad Raido Ocean Yo estoy fuera Esperando a Luis Ludacris 92 ¿Puedo pegarle? No No me dejan pegarles Eh... ¿Os habéis unido? ¿A quién nos unimos? Decíamos Hostia ¿Eh? ¿Quién sos pipa? A ver, ¿cómo os vais a hacer? ¿Dónde lo has pillado? Pero, ¿cómo os habéis unido? Explora A Dios, ¿ha explotado algo aquí? Oh Qué difícil, macho Vamos a linchar a Luis cuando aparezca Pero... ¿Cómo os habéis unido? ¿Cómo os habéis unido? Vale, ¿pero qué habéis cogido? Manteniendo options ¿Pero en amigos? No, te han apretado options el mando Sí, y me sale el menú En amigos, pues a Luis Si le vas a unir Pues a mí no me sale Luis O cualquiera O cualquiera de nosotros No me sale nadie ¿En serio? Sí, en amigos no me sale nadie ¿Qué carta habéis cogido? Percepción Yo Percepción también Percepción ¿Has puesto la radio ya, no, Juan? Uy, no A ver Radio de Apalachia Corazón pa' tu padre, hombre ¿Cómo se guarda el arma? Nada Radio clásica Eh... Mantén cuadrado Joder, no le ha cogido carisma No Vamos a esperar a estos A ver si a partir ya Joder No me ibas a invitar, Juan No me ibas a invitar No te va con lag con tanta gente No, de momento No me va con lag Va bastante bien Podemos bloquear al mismo bicho todos No lo sé Supongo que sí Parece que sí No A ese le cogiste y desapareció A ese te ha dado Eh... Sí Quítame la luz La he escuchado un poco Por lo visto Debe encontrarse con ella en su cama Noto como que la... Me ha salido algo ¿Qué pipo es más grande ya? La verdad es que sí La supervisión O sea, solo podemos... Tener la carta, ¿no? Ahora sí Ya que... Las puedes ir consiguiendo todas Pero... Invítadme al cerebro, cabrones Tío, únete tú ¡Que no puedo! ¡Que no me sale nadie! Es que no te podemos invitar Joder, pues... No nos... No nos tienes en amigos, macho Que si os tengo, hostias Sí, sí, tengo Pero es que me pone unirse Mute O bloquear para la sesión Bloquear para la sesión Sí Este que pone... Que me pone con el... Con el dedo en alto Ven aquí, que te meto Pues... Pues voy a dar una vuelta yo Porque... ¡Ey! Aquí hay uno muerto ya Ordenes de María Chávez Machete ¡Qué pepino! Este, este Ah, que tenemos otro En la conversación Vale, ya tengo... Tengo un machete No se puede decir adiós ¡Eh! ¿Por qué tiene gafas? ¿Alguien me lo explica? Las gafas se cogen en el refugio No No, no lo has pillado Eh, oye Ah, sí, sí, sí A mí no me ves, cabrón Ya estoy, ya estoy Yo estoy con cuatro paisanos Aquí reventando a gente Yo acabo de salir del refugio Ah, ¿dónde está Luis? Los garitos Los apóstoles de Jerry Ah, pues mirad Lo que hay Nuevo para la... Tío, ¿te has unido a Luis? ¿Tú también? Porque... Estamos en la misión de Luis Y aquí no hay nadie, tío Estamos esperando a Luis Tío, mi menú de amigos Está bugueado ¿Qué cojones? Ahí está Luis Ahí está Luis Mmm, Luisito Mmm Si no os veo ¡Abajo el patriarcado! Pero si sois coñitos los dos Oye, pues si no me... Si no me puedo unir a vosotros Me salgo No, hostia, espera, a ver Que no me sale nadie, amigos Yo no te tengo a ti ¿Y en recientes no te salimos? Eh, me salía Juan antes Pero ahora ya no A ver, voy a aceptarte O sale Carlos Para unirse a Carlos Yo me voy a unir a Carlos Nos unimos a Carlos entonces Venga, dale Yo no tengo a Carlos Espera, espera, hostia Que te estoy aceptando Te estoy aceptando Le tienes ahí, le tienes ahí Únete A ver Ya te he aceptado Ahí está A ver, uníos Que os te reviento con el machete que tengo ¿Qué nombre te parece mejor? Los apóstoles de Jerry Yo creo que mola Y podéis tener muchos Muchos Jerry's aquí ¿Los habéis unido? Estamos en ellos Ah, mira Ahora sí me salís Ahora sí me salís Espero que seas nena Y acabemos con el patriarcado No, yo soy muy guapo Oye, no empecemos a decir chorradas Chorradas Ahora sí con nosotros O con el resto Con vosotros Con vosotros Cosechar plantas el bestres Lo demás 10 de Como de energía ¿Es la experiencia O qué es? Yo estoy con Marcus M89 Oye, invítanos a Rechazado Me pones que rechazado En la invitación de equipo 5 Tomahawks Un banjo Tengo un banjo Tengo un banjo Tengo un banjo ¿Por qué tus brazos son blancos Y tú eres negro? ¿Mis brazos no son blancos? Oye, esta señora Ha puesto el booty En mi cámara A ver Pues si no me uno yo ¿O qué? No, hostia Espera Estamos uniéndonos Pero estamos en la puerta de refugio Vale, voy Es que estoy tocando un banjo Hola, señores Adiós Arpa de boca Con el Pipo y sus brazos son blancos Madre mía Este juego es racista A ver Ahora Con el Pipo y sus brazos son blancos No, ahora soy negro Oye, a mí me está Me está tardando un huevo, tío A ver Voy a ir a la entrada del refugio Adiós Esperarme ahí, eh Me está tardando Mi player es muy viejo Y el Fortnite la ha quemado Oye, los mierdas estos Los robots no dan nada Cuando te pusiste el Pipo y sí A ver Yo aquí no veo Matar o morir Matar o ser morido Pero Creo que Ah, mundo lleno Me pone que estoy en cola Para llegar al mundo Está lleno Por eso no me deja entrar Mira, estáis aquí Hola Hola Tengo un machete Yes Toma Mira que gordaco Tengo cinco Tomahox Escucha ¿Podéis uniros al mío? Que el vuestro está petado A ver Que me pone que está lleno A ver Options Aceptar unirse al equipo Vale, ya me Me he unido a tu equipo Juan, se supone ¿No te pone en qué sitio Estás de la cola? No Voy a ir a salir un bomboclí Joder Vale No me sales A mí no me sales Espera, espera A mí sí Me estoy uniendo Salgas del equipo actual Adiós Abandono vuestro equipo Sí Dudo que de ser bien negro Pases a ser blanco Por la iluminación Sí El color negro También está en beta Sí Nuevo mundo encontrado Mundo lleno Estás en cola para llegar al mundo El tuyo también está lleno Y no podemos Uy Código de error Vale, me ha echado Sí No podemos unirnos Desde el menú principal De hacer un equipo O algo Sí Bloquear No Voy a unirme a Juan A ver Espera, espera Salid al menú Que puedo invitar a Luis Al equipo Estando en el menú A ver Y así nos mete a todos puntos ¿O qué? Espero Espera A ver No, pero acepto a mí Que yo tengo subida la carisma A ver Pues te ascienda al líder Te ascienda al líder Luis ¿Para cuándo es Pacito 3? Cuando salga Undertale 3 En este juego hay ruta pacifista De momento no sé ni qué cojones hay en este juego Así que no sé deciros Ahora seguro Me parece que si escribís negros Negro Twitch os lo bloquea El mensaje No estoy muy seguro Eh... ¿Pero salid al menú? ¿O qué estáis haciendo? Estamos en ello Estamos en ello Se me ha metido en un mundo Joder, macho Pero dale el L3R3 Para cancelarlo, Luis ¡Ay, Jerry's! Madre mía A ver, salimos al menú Bueno, me uno a Carlos Que van por culo Sí No se ha podido unir Joder Unidos a mí Que estoy entrando en un mundo Que es el mismo que el mío Que estamos en el mismo grupo, Luis Que teníamos que haber esperado En el menú principal Habernos unidos todos En el mismo grupo Y haber entrado Joder A ver Habermos todos al menú principal Venga, tomad por culo Es lo que he dicho Intentad uniros ahora Y si no deja Nos ha limitado No, no nos ha dejado Voy a intentar uniros en el Luis Si no me deja Salimos Si no nos ha dejado Mira, Luis Puedes reventar estos globos ¡Ij! Vale, me ha entrado Me ha entrado en el delis Venga, me ha entrado ¡Ij! ¡Ij! Oye, no avanceis historia Sin nosotros Piazo perro Que no hay historia En este juego Yo creo No, estoy reventando Unos globos Con un machete Básicamente ¿Cómo se hacen gestos? Con la cruz de tapa abajo ¡Aaah! Me va a provocar Se selecciona A la... Te has conseguido unir Juan Me estoy uniendo ¡Piu, piu, piu! ¡Ay, con las gafas! ¡Qué fejos! Es mi personaje Son a Fugel Clashis, tío A ver, estoy en la entrada del refugio ¿Dónde estáis? Estamos abajo, Gusto Donde... ¿Eh? ¿Hay dinero ahí abajo? ¿O es un señor diciéndonos algo de dinero? ¡Eh! 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 ¡Vaya gordo, chaval! La virgen que te parió Oye, chaval Un respeto A tus mayores Invítame a grupo Anda Invítame a grupo Eso es Pues deja de comer Tija de puta Ok Sí, aunque pongáis espacios O pongáis cosas raras En principio Twitch lo detecta Igual El automov ese ¿Me has invitao? ¡Eh! ¡Eh! Invitar a comerciar El líder es Luis El líder es Luis No me deja invitarte Porque te voy a hacer un trabajo ¿Te invitas a comerciar? ¿Qué quieres comerciar? Te cambio un bolígrafo Por tus estimulantes Lo veo Por tu juego de tablero De una expansiva Mira, te cambio un bolígrafo Y el bolígrafo yo creo que vale Mil chapas Ah, espera Sí, sí que me has invitado Pero me sales aquí en... Vale, vale, vale Vale, vale Tienes que entrar en social Ya está Ah, tú tienes una pipa Aceptar a Luis Aceptar a Luis Desde el menú de social ¿Vale? Tenía apretado Amigos Ya está, ya está, ya está Vale, eh... ¿Dónde vamos? Aquí no se ha unido ni Dios Yo estoy por el que estoy dentro ya, eh Sí Sí, estamos... Estamos ya todos dentro Me salís en el mapa ya como grupo El líder es Jerry Juan no me sale Ah, no? No, Juan no Juan no Juan no Que bien Toma Machetazo Machetazo Lo de pacifista Lo de pacifista es porque estamos en el tutorial O pues realmente algo O sea que no puedo haceros daño Bueno, vale Me voy a pasar... Vale, ya estamos... A mí no me sales, eh Aquí abajo Salte del equipo Que sí, hostia Me cago en día Eso me sale Juan Pero si yo entré contigo en el mundo Me metí contigo Pero te salgo abajo Te salgo en la esquina de abajo a la izquierda Melón Claro Mira, si le das a... Si le das a en equipo Estamos los cuatro ya metidos Que no Que sí En el social Que me cago en la hostia Me cago en la hostia Mira el puto equipo en el social Hostia Que me da suda, Carlos Que quiero que aparezca tu barrita de vida Abajo a la izquierda Sal y vuelves a entrar A mí abajo a la izquierda no me sale nadie Pues por eso Pero que mirad en social Que está... Mira, mantén pulsado el options Que os jodan Que ya sé, Carlos Que ya sé que estás en el grupo Pues eso Joder A ver, abandonar el equipo A ver, pesaos Options Aceptar unirse Ala, ya está ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Venga, vamos A matar a gente Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a matar a gente Vamos a matar a gente Hostia Aquí hay para matar A mí no me puedes matar Si cojo yo las cosas de un bicho ¿Os las quito a vosotros? Supongo que sí Vamos a matar a este Kukis Vamos a matarle Y yo tengo un machete No va a aguantar Yo solo tengo cuatro Solo cuatro balas No tenéis que encontrar ¿No tenéis que encontrar el camp de la supervisora? Sí Sí, sí Lleva a la frente Pacifista está activado Aquí es un botiquín Prueba Carlos, prueba a ver si puedes coger Aquí hay cosas para ti Sí, la munición la puedo coger Y agua sucia Vale, vale, vale ¿No me las quitas? No Bueno, está bien Hostia, la munición es todo grande Y esto de aquí también ¿Es el mismo loot para todos? Sí, parece que sí A mí me da un vegetal Mira qué guapo este No creo que porque aquí había chapas No sabéis cómo Pero que Que yo creo que es Es el mismo loot para todos Sí No lo sé, ¿eh? Vamos a mirar Lo de los bichos no Lo de los bichos no Pero O a lo mejor no es el mismo loot Pero no nos lo quitamos Entre nosotros Eso es Estoy por aquí ¿Pero cuándo podemos empezar a matar a gente? Eh, aquí hay necrófagos ¿Así? Yo no le veo Allá, allá adelante Yo no estoy acá Tenemos bats ¿Tenemos bats? Eh... ¿O qué es eso que ha matado? Hay un protectron aquí Hay un protectron De nivel 5, ¿eh? Lo maté Dos de duro A mí Vale, los que no son nuestros Los que no hemos matado nosotros No tienen loot Los que han matado otro Este lo he matado yo Así que seguramente debería tener loot No, no tiene nada Ah, pues Tenemos que estar cerca, parece Para que nos den loot Hostia, esto es muy complicado, ¿eh? Este juego es muy complicado Vamos a buscar otro Vamos a meternos por aquí Aquí hay otro protectron Aquí abajo O al menos Me sale Arriba En la vida Pero no le veo No sé A lo mejor se había bugueado Sí Por aquí, mira Por el praga hay calcinado Vamos a meternos por aquí Por arriba Para la próxima Puedes poner que le voy a tardar De más en dejar mensaje Es pesado Es que son tres mensajes distintos Y tardan 15 minutos En ponerse, creo A ver Vení por aquí Ah, que estoy sin puntos de acción Hay flores por aquí Pilla Pilla Aquí A mí no me salgo a pillar Aquí hay como una cabañita Hostia Tengo que subir los puntos de acción Munición aquí Caja de puros Yo quiero una puta pistola Amigos Musuleina ahí Una receta aquí Ay, me ha robado ¿Dónde hay una receta, Luis? En nuestra fiambrera A mí no me salió ninguna receta Un plano A mí me salían Unos huevos A mí ahora está vacío A ver, ¿cuándo tardamos Encontrar un código De una bomba nuclear? Venga, el objetivo de hoy Es reventar algo Con una bomba nuclear Eso es de después de las bombas Se supone que sí Que es como en una zona En la que no cayeron muchas bombas Creo, ¿no? O algo así Algo así Y por eso hay aún Y por eso me... ¿Correros va un poco bug? ¿O no? Eh, bueno Después de la tercera persona Flipas Como corren Parece subnormal Es un poco raro Ah, bueno Primera persona Es más de acción Yo soy precioso Bueno, vamos ahí Consigue la entrega De suministros ¿Dónde es esa misión? Adiós Eh... No lo sé Para el sur Para el sur Para el sur El aspecto de gasteo Al sur es la entrega de suministros Y ahí nos darán armas Y mierda O moriremos Una de dos Seguramente moriremos Yo voto Que los caminos son para pobres ¿Eh? ¿Flores? Ya decía Gandalf Que evitásemos los caminos Mira, a ver quién es el primero En morirse Por daño por caída ¿Por caída por caída? Sí Supongo que sí, ¿no? Habrá Sí Eh, aquí hay casas Aquí hay casas Yo veo Una exploración, ¿eh? ¿Dónde estáis? Quiero smotear Quiero un tiro en la cabeza Oye, esto es un taller, tío Hostia, no te lo haces ¿Qué era? Son garrapatas, tío Me he quedado sin munición, tío Dará culatazos Mi machete no se queda sin munición Hostia, garrapata Madre mía No me han quitado casi vida Y parece que me han reventado En la interfaz Aquí hay un banco de trabajo Aquí hay una central química Jarra de licor Lote de pieles Miel de la montaña Armas arrojaditas Limpiador industrial Es que he pillado yo un viajero, tío Panal Hay un montón de cosas Ah Aquí hay un montón de... Aquí se pone... Aquí hay una estación de armas A ver A ver Uy, yo ya empiezo con el tío Genes ¿Te puedo hacer munición? Esto es cierto, yo lo he estado usando una persona Anda, que le peden Duración, mantener el monte Agua hervida Usad un caballo Que funcionan para subir montaña Ojalá hubiese monturas En plan El murciélago este gigante Que es el boss tocho de este juego Algo habrá Sí, pero lo que hay que tener en cuenta Es la comida y todo eso Porque este juego es tocho A mí ahora no me sale la comida O sale en el Pip-Boy Ah, sale en el Pip-Boy Vale Vale, vale, vale Está por aquí Kiwa-Killer 67 Kiwa-Killer No nos sale en el Pip-Boy La comida y todo eso Ay, encima de los puntos de acción Encima de los puntos de acción Que a Chara le mataron al hermano Oriéntame un poco a donde está esto Abajo a la derecha, tío Puntos de acción No me sale nada de comida ni nada, eh Ugo de mutascorpius ¿Dónde está eso? Eh, al lado de la cocina Aquí Vamos, a mí me ha salido aquí En la ciamarera esta de aquí Vamos a algún lugar poblado a verlo Sí, vamos a... A que necesito un puto arma Consigue la entrega de suministros Ah, vale, tenemos... Puedo construir cosas Sí, en todos los momentos Encuentra el camp de la supervisora Green Country Hostia, el mapa parece bien grande America Dicen que es cuatro veces mejor que el de... Cuatro veces más grande que el de Fallout 4 No me extrañaría No, sí, sí Parece que es bien tocho Hostia, es largo, eh Vamos un rato avanzando, eh Voy para allá Lo sigo, lo sigo, lo sigo La luz no me convence mucho Como que a ratos es súper bonita Y otras veces es como muy exagerado Hay unas casas aquí abajo Vale Hay bugs visuales a saco Va a haber en el juego final Como para que no haya horas ¿Y el qué? Bugs Viva el cacao de marca blanca del súper de mi pueblo Vamos a la entrega de suministros esa, ¿no? Sí Sí, yo creo que es lo primero Oh Dios Terrería, Irma Seguro que hay algún arma por aquí, tío Sí, yo necesito algo, tío Se escuchan disparos por ahí Banco de trabajo para las reparaciones Un montón de madera ¿Qué onda? ¿Ah, y esto? Ah, para desguazar objetos Oh, sí Curioso ¿Bolígrafo? Fuera Destornillados, fuera ¿Es posible o no? Cuando sabes que América está en el país Almohada sucia Bien Disfrútala Era lo que yo quería Desbloquear Habilidad necesaria Cero Tu habilidad Cero Bien No tengo horquillas ¿Alguien tiene una horquilla? Para abrir esto Tengo una Corazo de peor Ahora ¿Nadie tiene una horquilla? No ¿Qué quieres desbloquear? Este arcón de aquí Ah, no tengo Tampoco Uf Tira 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 Uy, los lagasos O sea, la tiramos para adelante, ¿no? ¿Ahora qué? Sí Vamos a la entrega de suministros, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí Vamos a la entrega de suministros Aquí hay madera Igual la necesitáis para Para cocinar y toda esa mierda Yo estoy cogiendo madera Te va a necesitar para construir ¿Dónde se consigue la madera? ¿Dónde la estás cogiendo? En la vida real le das un machetazo y lo abres Como en The Last of Us Uy, hola Una carta Vaya bugazo esto ¿Pero te supone? Si tienes un machete puedes coger madera de los árboles ¿Ah, sí? Creo que sí Tronco recoger Ah, pues sí Bueno, sí, sí lees Hostia, un Protectron Un Protectron con un hacha Este es nuevo Con dos hachas ¿Hola? Es verdad Venid a matarlo Es uno de los bomberos No, pero es amigo, tío Ya no Lo era, pero ya no Para mí, tío ¡Oh, Dios! ¡Eh, hostia! ¡Eh! No tengo un instinto ¡Murió! Pero es de fusión Murió No te quitan una mierda de momento ¿No? ¿Eh? Garrapatas ¿A ti? ¿Dónde? En el suelo Sangre de garrapata Ay, que las garrapatas me dan mucho asco Le quité una a Jerry de una oreja Y ya desde entonces tengo pesadillas Furgoneta, vida Ah, la furgoneta, tío Ah, bueno, claro que explota, ¿no? Supongo Vale, vale Qué machetazo ni qué chorradas Pégale Con una Omni-Llave Que sobre encaja esas montañas Ojalá una Omni-Llave Lo que me tengo que subir Es los puntos de acción, ¿eh? Voy lentísimo Otra protección Otro Protectron Aquí ¿Es amigo? Sí, son dos amigos Hasta que les pegas A ver, déjale Que no la mata, tío Y aquí hay otro muerto Hay otro en el suelo ya Eh, no se hace enemigo, este De mí no se ha hecho enemigo Si estás escuchando esto Uno de nuestros protectrones Se ha visto comprometido Cuidado Una cinta de reclutamiento Sí No lo he ¿Qué es esto? He hecho la entrega de suministro ¿Y esto buena gente? Una pipa Tenta mantener a la gente a salvo Oh, como es matar, ¿no? No No Todavía Dirígete a la iglesia de no sé qué mierdas Hostia, me tengo que volver a hacer A los controles del Fallout, ¿eh? Estoy muy... Ya, yo también estoy oxidado Tengo cinco Tomahawks, chaval No Me he tomado un estimulante, tío Me cago en la puta Vale, ya tengo una pistolita de tubo Tengo una voz diciéndome que explote cosas ¿Debería hacerle caso? Por supuesto He encontrado la señal de alerta automatizada De los hijos de Dane Sí, a ver Voy a escucharla, a ver Este señor tiene un... Una horca, tío ¿Una horca? ¿Tío? No suena nada, no suena nada, tío Pues nada, ala Vamos a dar una vuelta por aquí Ahí adelante hay un icono de una casita Vamos hasta ahí, a ver Sí, vamos a seguir la carretera A ver qué Y luego ya vamos a hacer lo del encuentro al camp de la supervisora Eso es una holocinta, creo Todo el camp No, es la de la historia ¿Aló? Para mí es que aquí me marca que hay un poblado Lo hay, lo hay A ver, lo hay Micrófago Micrófago es mi... Bevil Hay otro ahí dentro Otro ahí dentro Otros dos Eh, este tiene corona Pues adiós, corona Terremoto Ah, tío, se cae el cuadro ¿Qué re qué? A mí me ha vibrado todo ¿Qué ha pasado ahí dentro? No sé Ha habido como un terremoto Pero no sé si... A ver, a ver ¿Qué os da el botiquín? A mí me ha dado estimulante Super y agua purificada ¿Os da lo mismo? No, a mí no me ha dado eso Y agua sucia Pero os da algo, ¿no? A mí agua hervida A ver... Ah, vale Creo que ya sé lo que es esto Esto lo vi yo en un vídeo De unos que fueron la beta Oh, aquí hay una caja fuerte, tío Granada Y camas Destornillador Patas traseras de arre caballito Tendremos que dormir aquí Yo voy a descansar Adiós los bugazos Buenas noches Buenas noches Aquí también ¿Y cuánto descansas? Ah, estoy recuperando vida Ah, te curaba lentamente Sí Vale Utilizas las horas de craftear Pero no utilizas partes de moto En casi perfecto estado ¡Betesda! O tengo horquillas Hostia, ¿los litos eso? No Te sientes bien descansado ¡Anda! Aquí hay setes brillantes Sí Con tu maros cinco segundos Ya estáis bien descansados Libro de visitos ¿Pero quién grita? No me mueves Sí Es un bicho Es un bicho seguro Un sitio perfecto para relajarse durante el fin de semana Volveremos pronto A los niños me encanta bañarse en el lago Y ver los ciervos de la zona Vale, pues habrá que ir al lago, ¿no? Ruidos espeluznantes de no sé qué Ponía en la... Hay una caja fuerte Hay una caja fuerte, sí Ya la abrí Está bien ¿Pero quién grita? Vamos a mirarlo Vamos a poner Vamos a meterle de hostias hasta que deje de gritar Tiene pinta de estar pa'l lago, ¿eh? Mira, mis tres primeras chapas Reclamación de las cabañas de la gaza A ver Hombre, no ¿Con quién te pegas, panillo? Tengo un necrófago, tío ¿Dónde está? Se lo lookeamos Agua ¿Cómo lo ves? Parece sana el agua, ¿no? Ah, no, está suje Ahí, el agua está un poco mal hecha Oye, ¿para dónde suenan los gritos? Vamos a buscarlo Yo creo que van pa' atrás A ver, si vuelven a zonas ¿Eh? Aquí hay uno, Dios ¿Paga vuestros salarios? Algo me ha pegado ¿Por qué vas brillando, Luis? Porque tengo la linterra puesta Perritos Perros, ¿dónde? Ahí enfrente Chuchos salvajes Ah, sí Sí Hay varios, hay varios Hay varios corriendo por ahí Me caí uno Dios Oye, ¿por qué no me voy a ir? Carnet de sal Ah, camino Sí A mí no me aparece Super nice Nice, Fiba, nice, Fiba Vamos pa' atrás A ver si volvemos a oír los gritos Vale Pues lo matamos Pues le reventamos la nariz Tengo que subirme los puntos Eh, alguien no ha leído la carta de aquí Porque al final ponía algo de unos ríos espeluznantes Pero no lo leí Eh, tarros, tarros ¿Adiós? Vale, voy a volver a leerla Era reclamación del río Alpine, ¿no? Sí Me he quedado petado La persona cinta, ¿eh? Ah, no, no Entonces no es esa Esa es de uno que se queja No, no Era libro de visitas, ¿o no? Libro de visitas de la calle al río A ver si Terremotos Paola Hostia, menos mal No, he entrado yo Vale, vale, vale ¿Qué estáis haciendo? No, no preguntes Es un pujo Eh, ¿alguien no ha leído esto de aquí? A ver Sí, qué es esto Ah, es algo de un fantasma Porque pone que se cerca a nosotros mucho por la noche Y que hay cuadros Escuchad la holocinta Sí, la holocinta la ha escuchado y es un tío que se queja de que su familia ha tenido un maltrato aquí y no sé qué de esos impuestos O sea, algo de cuadros Pone que los cuadros se mueven por la noche Igual hay algo de cuadros Normal, si hay terremotos Aquí hay un cabezón A ver El primer cabezón Ahí, ¿lo veis? Lo acabo de pillar Aquí hay un tablo de cinta ¿Cómo se enciende la luz? Madrid puso el círculo Oye, Rita ¿Va a ver esa cabezón? Mmm, la literatura arriba Aquí Yo no lo veo No 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 Lleno de cuerpo a cuerpo Es sorrita Uy, no voy a ver nada Sigue gritando, eh Las gritas Las gritas suenan del sur Vamos para allá Vamos Va a volver un momento al aserradero Que tenga una horquilla para abrir Aquello que dijo Carlos Bueno, yo voy con Juan a los gritas A ver ¿Tú me ves si yo llevo la luz puesta? Se sabe si llevo la luz puesta Sí, se sabe Pues yo creo que los gritas han venido por aquí, tío Hay una torre de radio aquí Pues yo creo que nos hemos calentado mucho veniendo aquí Nada, que no Yo creo que viene... No, no estamos yendo bien, eh No, ya no se escucha Yo os he escuchado aquí abajo ahora Yo creo... Vamos para allá A ver, los cuadros ponen el lago O sea que tendremos que ir al lago Parecéis los protagonistas típicos de películas de miedo Que se oyen gritos, besa de ellos Total, que puede salir mal A ver, yo tengo un machete ¿Qué haces pegándote con un protectorón? Es un señor maño Ah, señor maño Oh, aquí hay una pesada Es verdad Es aquí un tanque Igual hay... Oh, aquí hay un ordenador Ah, hostia... Eh, nivel... Míralo, míralo Ya está, aquí lo tengo Mira, detener secuencia automática Mira, reproducir solidad Vale, girar imágenes Atraer criaturas Simular terremoto A ver, a ver Voy, voy, voy Cerrar puertas de la cabaña Iniciar secuencia automatizada Hostia Ah, es aquí arriba A unos torretos Mira, atraer criaturas ¿Atraemos criaturas? Atrae, dale Si os bajaba Ah, serán perros, ¿no? Seguramente No sé A ver, ahora hay que ir a mirar A ver Pone que se acercaban osos ¿Osos? Ah, no, mira ¿Qué es eso? Son necrófagos Vuelve a restaurar todos Todos los monstruos Ah, pues hay un huevo, tío Hostia, tú Que me matan los protectrones Tío, que estaban a nivel 8 Y tú estabas ahí pegándoles No, que me han matado Munición Y un gravemente herido Andas jugando ya con la máquina, Carlos ¿Te puedo revivir o algo, Juan? Que tienes la de rayos ¿O no? Sí, pero Tengo que darme 5 segundos, tío Es que no sé dónde estás Ah, sí, vale Ya te veo Tampoco Estás a 100 metros Moriste ¿Y ahora? Oh, puedo respawnear donde quiera ¿Puedo lutear tu cadáver? No, no sé Prueba Lo puede lutear él Bueno Vamos a por el camper A supervisora Este Vamos a sacar la torre esa Es que seguro que hay algo ¿Y Luis qué hace? Vamos, vamos, vamos Estoy aquí Hostia Hostia ¿Qué hay? Detectrones ¡Hala, hala, hala! Y torretas ¡Hala, hala! ¿Y torretas? Sí No, no, ahora hay que pirarse, ¿no? Eh... O podemos reventar la electricidad O algo Uff Yo creo que nos bajamos, ¿eh? Uff, uff Nos están dando unos balotes Muy, muy fuertes, ¿eh? Hostia, es que está lleno de torretas, tú Me van a reventar a mí también Sin pipa, no... Salte para acá Adiós, pero ¿cuánta gente hay aquí? Tío Yo estoy en el, ¿eh? Abre, Juan Abre rápido Hostia Voy Porque hay un puto cindio armañoso de... Estamos dentro Vale, vale, me vengo... Abre, abre Vaya hostia que me están dando Eh, ¿no hay un ordenador para controlar las torretas aquí? No lo veo Eh, aquí hay un botiquín Entra Entra Este está el 8, tú Madre mía Vaya paliza gitana Resulta en muchas cosas esto Pero tiene que haber un terminal para controlar las torretas Siempre hay un terminal Bajarán el drop Seguramente Tío Estaba aquí Estaba con yo morir Estaba aquí Oh, tengo una bazúa Cuidado con las torretas Las torretas Joder Madre mía Cerrar la puerta Primer ha cerrado Esto promete Excepto por el lag Mola bastante Hostia Tiene que haber un puto terminal Bueno, nos come chaval El terminal igual Hasta aquí Casi me muero No No, no ¿Cómo que no? Este es el sistema de transmisión A ver Ese no es Están de emergencia Yo saldría a cargarme las torretas Adiós Yo no tengo pipa Tienes dos más adiós Saca, hay una aquí Tengo cócteles molotov A saco Es que mi pipa no tiene bala A ver, a esta no le queda casi vida Uy, falle Hala, una menos Pues hala, nos tiramos Porque Casi sí Luis, ¿qué tal puto me dio? Yo iría Iría ahora directamente Al zamp Para luego entrar en la ciudad Y si no, no lo haces a gran En el otro mundo Vamos Vamos a que ciudadices Pero vale Vámonos Sí, vámonos Te llevo Vaya Jamacudo se me está dando Y de por el otro lado Mira Hay que tirar dirección Este Vaya Joder Pero que estamos alejados ya Torretas francotiradores Madre mía No me deja Yo necesito tomarme agua El agua este cura, ¿no? Agua sucia ¿Qué es esto, tío? Caladores petrificados Solo sube la puta radiación Por eso es que hay un basilisco O algo Uy, vamos a matarle Tiene pinta de que Ofreciendo comercio ¿Quién es este señor? Matale Destruyele ¿Qué fue? ¿Cómo se le entra a la casa? Por la puerta Desguazar objetos Yo estoy desguazando, saco Toda la puta Toda la puta Chatarra fuera Y ahora A ver si me puedo fabricar algo Bosca Lindo azuligero Leito cuero Ah, castaño Sigamos moviéndonos, casi Hasta que completemos un tutorial Vale este todo Yo ya te digo ¿No notáis si tenéis muy pocos puntos de acción? Sí, bueno, acabamos de empezar Soltar consume Soltar consume puntos de acción Ah, es verdad Tío Se viene la primera muerte por caída ¿Cómo bajamos, tío? Por ahí nos vamos a despeñar No, no, aguanta de momento bastante bien Yo no lo estoy bajando No, no, yo estoy detrás también Somos los nuevos caballos de Skyrim Podemos hablar con este señor Nos dice que vamos a la iglesia Madre mía, pero cuántos protectores hay aquí ¿Qué haces? Ah, que están disparando a uno, ¿sí? Señor agrícola Pues yo le he pegado al protestor Y vos, estás pegando a mis colegios Ha subido nivel Nivel más uno Agilidad No, voy a coger agua Tengo como mucha radiación, tío No cojas agua de ahí ¿Cómo me cura la radiación? Con Rad X No, es Rad X o Rad away, eso Pero no te metes en un Rad away, no Con solo eso Guarda el tipo Chuchos Chuchos, pa' Es verdad Hay un bar de carretera aquí delante ¿Y el Rad X? No, sí El Rad X está Resistencial Estoy acostumbrado a lootear en plan blackout Y se me hace raro no poder abrir las puertas De garaje Loggia de Green Country ¿Qué es esto? Joder En todos los sitios hay gente Hola, farron Muere ¿Dónde coño estáis? Aquí delante Hay la gasolina Joder, qué oscuro está esto ¿No viene el botones aquí o qué? Casi es grande Casi es grande Aquí hay una bomba de agua Se da 5 de radiación Ya está el culo de radiación ¿Cómo miro la sed que tengo? En el... Big Boy Bueno, a mí ahora sí me sale Todo el rato A mí no me sale Si entras en el Big Boy te sale Me extraña que aquí no hayan metido necrófagos No sé si Son calcinados Y hay necrófagos también No, tío, aquí Concretamente Luis Luis Me estoy llamando con el timbre Uff Me he hecho de juego, a verás Una pesa de 30 He cogido una pesa de 36 kilos Demasiada carga Se comenzó Me irá peal correr What? What, 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 what? Voy a tirar la pesa Yo creo que no me sigue parada Yo tengo que recordarles a nuestros amigos Los chinos Y estaré de vuelta en el avión A Ipswich Estoy pensando Que Que necesito Había aquí cerca Para despedazar Cosas de mierda Y chatarra Hostia Si golpeadas Al flotador Según Oh, guau Madre mía Curioso Dejarme salir Venga La pesa será para mazarte Adiós Me he caído el P.A. La pesa será para Reventarla Y desmazarte Que sepáis que El triángulo para arriba Es el inventario rápido Que no puedo correr Ja, ja Ah, andar Ya me consume P.A. Si Si tienes sobrepeso Te Simplemente con andar Te consume puntos de acción Si Tengo que subir La resistencia Para que no me gaste Ni al correr ¿Habes Explodado el B.A.P.S.? Eh No sé ni qué botones Al L1 L1 Uy, hierro Parece esto Skyrim R1 L1 LL Voy a tirar algo De huella Aquí hay una zarigüella Yo no puedo caminar Riviera De huella Corre mucho No te veo Juan Estoy con Carlos ahora Pero no se ve Ninguno de los dos Nos habéis quedado Atrás de la gasolinera Hostia, claro Me pone Pesa de 36 kilos Peso 80 La tiro A la afuera Sarigüella ¿Dónde está la sarigüella? Que la reviento Un grusoso río ¿Estás en la iglesia ya o qué? No, que va Pues yo sí Bueno, estamos cerca Ah, mira Aquí hay un banco Banco para armas Uy Sí señor Un puto hacha No puedo hacer Yo tengo una Conoce RedDR Revolver, ¿no? RedDR Redemption Sí Algo me suena Campamento de la supervisora Hostia Mi caja Ah, que esto es para que construyas ¿No? Como te la gana Supongo que sí Tiene pinta Blendaje ligero Se supone que querían que Que se guardase Lo que hacíase aquí En el juego No, pero no sé Que era la idea ¿Cuál? No sé, podemos Una madera o algo por ahí A ver si se guarda Por favor Más que nada Por suerte Envolte que estaban preparados ¿Veis esto? La cocina La caja Los bancos ¿Y cómo se tiran las garnadas? ¿Tiene medio granadas? Al... Sí ¿Al R1? Sí El primer juego Será RedDR Es de PS2 No lo conocía Ah, tengo ya otro nivel Todos menos Luis He dejado mi camp Para que lo podáis usar Es que estoy ignorando Mis propios consejos Al no llevármelo Pero antes de haber visto A Palachia Con mis propios ojos Debo asegurarme De que los residentes Del refugio Tengan un lugar seguro Ahí me peleajita Estabas muerto Hacia abajo Buscadme allí Me desvío Ya habéis llegado aquí A la iglesia y esto No Buah Era el hijo ese De puta madre Estamos nosotros Nosotros no era el hijo Es que no os veo A vosotros, macho Os he dejado de ver Solo veo a Luis ¿Tú me ves, Luis? Yo sí ¿Y ves a Juan? No Está aquí Dicen que están aquí En la iglesia No, no, no Que estamos en el hijo De la supervisora No, en la iglesia Pero el hijo De la supervisora Está en la entrada De la iglesia ¿Tú? De esta iglesia Qué pesado Juanquiler este Qué pesado Armas arrojadizas Cuchillo arrojadizo Cuchillo de combate Cerrojo Inyector Revuelver de tubo Hostia Es que no os veo Ni en el mini mapa Aquí Ah, no Ah, pues no A lo mejor Eso es tema A lo mejor Eso es tema Percepción ¿Veis el mapa? No hay que registrar A ver Voy a crear una pieza de armadura Y un arma Porque si no Tengo que crear un arma Creo que ninguno De vosotros Tiene tantas ganas De ir a una iglesia En su vida Si la encontramos Voy a hacerme Una coraza De cuero Y Señor Señor Valendir Quita de aquí Luz ¿Cómo has subido ahí arriba? ¿Cómo has subido ahí arriba? ¿Tú? ¿Cómo has subido ahí arriba? ¿Tú? 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 Pues ¿Cómo has subido ahí arriba? Lo han mejorado un poquito ¿Qué bien? Se han parado conmigo Qué pringao A ver ¿En esa iglesia en la que estáis se puede vender? Creo que hay un pinprotectron que creo que sí A ver Armas ¿Qué? ¿Qué? Se están pegando unos tiros ahí de la de Dios No sé, tío No, pero ¿no estás en la iglesia? No Registrar a supervisora campo Primer contacto Juan, ¿Dónde vas? No sé ¿Dónde está la iglesia? Ufff Tenemos que ir a fláforos ahora ¿Dónde coño? ¿Pero qué cojones hacéis ahí arriba? La de Dios Ah, estáis ahí abajo Hostia, chaval, os habéis largado Nosotros, vamos Vamos, Juan, vamos Corre, 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 corre Hay que registrarse como voluntario Hay que registrarse como voluntario Pero que fláforos está... 10 chapas, me han dado de gratis Uy, Juan, corre, que hay dos necrófagos aquí Uy, vamos, vamos, vamos Ah, dos calcinados Ahora de repente es Scorchers, ya no es calcinado Oye, qué bien ¿Qué tiene? Chaval, vaya paliza gitana Tridente, tío Por fin ¿Tridente? A mí me ha dado una pistola Espera, hay que ir al sur, ¿no? Hay que ir para allá Sí, ir al sur Ahora, pues vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que te pincho Tenían que... Aquí se puede comprar, ¿no? ¿Se puede? Comprar El... 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 El portestrones, ¿no? El que te venden El... ¿Qué? ¿Cidad, ciudad? ¿O qué? Se lo puede creer Bueno... Señor premio bot Nos va a dar un premio Señor premio bot Apalachia Apalachia No se, pero va a morir Murió No te lo cargas, tío Murió Murió Ya no... Ya no da más premios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pobrecito ¿Habrá karma en este juego? Supongo que habrá algo escondido Bueno, voy a hacerme comida y esas cosas Estamos llegando a vosotros Escucho gente toser, ¿qué cojones? ¿Qué es? Está viendo tiros, eh Está viendo tiros a saco Sí, de momento no nos podemos pegar con nadie, ¿no? No creo En la beta entera no creo, eh Porque pone lo de esta pacifista activado y eso Por eso Muy bueno, hasta que completemos una misión Uy, hasta que hoy la activeo Bueno, yo ya me he cocinado unos unos pletacos Y yo lo sabio Los cuales me voy a enchufar Y yo veo al Luis ya Bueno, ya os voy a los dos Flatwoods Las texturas no cargan O sea, lo de comer, hay que comer mucho, eh Que va Que va Esos todos están nuevos Jajaja Jajaja Ay Por favor, voy a ir a por esa entrega de suministros que pone que hay No hay Porque Luis todavía no se ha dado Como parte, no se ha registrado como voluntario Ah, vamos Parece un punto de empecé esto, señor Hostia, me he puesto a interactuar con el robot voluntario Tenía unas lesiones verdes y brillantes Y su voz sonaba enfadada ¿No te apuntas del voluntario? Eh, afuera Ah, afuera ¿Por qué no me deja aquí? Ah, pero el... Parece que el grupo se componía de bomberos, policías y personalmente... Hostia, va a haber laguillo Laguillo, laguillo Aquí tienes boletín Hay que recordar el entrenamiento del refugio La supervivencia es lo primero Más diez chapas Estoy haciendo sus pruebas Y tú también deberías Lo siento Sé que es peor de lo que imaginábamos Hemos venido En fin Los protectores son nuestra mejor vista Me despido Me despido Me ha dado diez chapas ¿Por qué no se me ha dado diez chapas ahora a mí? ¿O por qué? Porque cada vez que le hacemos uno creo que nos dan diez chapas Completamos la misión Ah, mira, 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 mira Me acaba de salir aquí Donde la misión que tenemos que hacer ahora De buscar a la casa más temo Que ya la encontré Me salen cuatro veces el mismo objeto Uno para cada uno de nosotros ¡Brahman! ¡Muere! ¡Muere, Bramman! Aquí hay... Murió ¿Tabita? ¿No hay otro fallout? Sí, de Vegas ¿Qué está ahí? Una buena... Tabita iba con... Otro supermutante Ah, entonces no creo que era la misma No era una... ¿Era la supermutante o la roja? No me acuerdo No, era la azul No, eso era... Eso era lindo Oye Aquí hay un puto supermutante Bugueadísimo Con el que podéis comerciar De nivel 50 ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde está esto? Está bugueado No sé dónde Aquí, donde el centro de investigación Lo suficiente para buscar comida Encontraba drogas Bueno, el mapa Ah, está en el culo del mundo Ah, vale ya Es que viene por una entrega de suministros Que hay aquí Sí, vale lagazos Aquí hay una misión, ¿eh? Tengo una misión de buscar aquí un... Algo Voy a vender algo, tío Por 40 chapas puedo conseguir algo Sí Madre mía Alcanzo el nivel 4 Estás muy a tope, ¿eh, carlón? Ya, solamente descubrir sitios Paquete de extra sin abrir, a ver Blanco movimiento Primeros auxilios Abrir cerraduras Jardinería Y un chicle ¿Sí? ¿Qué es esto? Asuntos personales Me siento mejor Pero Los altos De radiación De dormir en el barro Oh Caja fuerte de habilidad necesaria 2 Vale De acuerdo Gracias por compartir tu historia Al nivel 4 Os dan un paquete de cartas De perks Aquí le va a haber un super mutante Porque ha sonado como Tengo hambre Y se puede entrar Oh, es una mazmorra Tienes que venir aquí Bueno, venimos ahora Voy a hacer la misión Y venimos Eh, creo que estoy dentro ya ¿De la agrícola? No sé Acabo de subir el tejado De ese sitio Sí, ya también Acabo de subir Espera A ver Te veo, Carlos Estoy dentro de... No sé Sí, pero has entrado por otra parte Y otra por el tejado Ah, yo he entrado por la puerta principal Aquí hay otra caja de suministro Esto es muy caos todo esto, eh En el festival de otoño Sí Estaba corriendo por las plantaciones Bramón de nivel 5 Corría por todas partes Ese, que tiene un super mutante Es verdad Está más bogeado que la hostia A ver, a ver ¿Está fuera o dónde está? Quiero verlo Está fuera Me regalaron una MK Armagedón Y le eché un vicio tremendo Es buenísimo ese juego No sé cuál es No se pueden interactuar con él A ver Ah, sí Pero que está en el tejado No, no Que está afuera Está afuera Te gané un armazón ya de primera Y la armadura de Marine ¿Qué dices, tío? Pero no puedes comprarla, ¿no? Sí ¿Cuánto cuesta? Un 135 O sea Ah, Mortal Kombat A ver, te veo Nuestra casa sencilla Me pregunto si seguirá en mí A ver, no de Reina Mayer ¿No? A ver Te veo Una puta artilla Esta, esto es super bugueado Alguien está disparando aquí Todo el rato Es que hay necrófagos también Está bugueadísimo Creo que le pasa Me da pereza leer los terminales Ya A mí me da pereza todo Acabo de pillar una pistola láser, tío Aquí dentro Hay un montón de locos ¿Y a Graham este no se le puede matar? No parece Yo no lo enfrentaría a él Es nivel alto No, pero si está bugueado No pude luchar Mierda Alí fue afuera Estaba explorando eso Pues no sé ¿Podemos matarlo? Oye, Carlos ¿Tus espectadores nos escuchan en el sueltero? Claro Dentro Dentro Ya os digo Encontré una pistola láser Y puede ser interesante ¿Es la más morra? Sí Pero no es la más morra Pero no me la dejé equipar No sé por qué No creo que falta Es inteligente No sé No sé Bueno Por ahora ¿Qué se está apareciendo el fuego? A mí no me desgusto No sé ¿O caótico? Sí, es un muy caos Demasiado Muy, muy caos Todo También sé a todo Hacernos un poco a ello Pero uff No sé También habrá que ver Qué tal se juega en solo Voy a ver cuando salga Qué tal Está todo Sí, también No creo que varie mucho ¿Por qué tengo a mi elijo aquí? Y el elijo no ha dejado nada He hecho de menos la paleta de colores de Fallout 3 Y demás A mí es que me parece que es un ritmo muy desenfrenado para lo que es un Fallout Pero porque te lo obliga un poco el multi Sí, yo tampoco me siento muy cómodo ¿Tienes puesto un uniforme de paramédico, Alex? Yo sí Hostia Mola, eh Lo pide por ahí, no sé por dónde Por aquí ha sonado un ruido chungo Vamos a por eso No parece que sea muy profundo esto Pues hay una puerta arriba, secreta Que hay que abrir con horquilla En el piso del medio, creo Más arriba Yo tengo horquilla Hostia Oh, un cabezón Desarmado En el piso de abajo de fiesta Sí, gráficamente no está muy allá el juego O sea, yo creo que han mejorado un poquito la luz Pero se siente un poco rara ¿Cuál es el piso de abajo, Juan? El piso de abajo Era aquí No tengo ninguna arquilla Pues en el piso de arriba del todo Tienes lo que te digo yo El arma láser ese ¿Pero dónde estás? En el centro de agrícola Yo estoy abajo del todo A ver qué hay Yo estoy bajando, también Mirad a ver si os aparecen las malas A ver si también Hostia, negrófago Hostia, está Hostia Está estoy en el negrófago Uy, igual es porque me han entrado aquí Sí, pues me están reventando un poco Están dando una acera con los señores agrícolas No sé dónde coña están, tío Y yo Tienen que estar aquí Al otro lado de este Nota para Mac Es que yo creo que no hemos subido por el mismo sitio que ha subido Carlitos Todos los datos están dañados No sé dónde estoy Sinceramente Vale, te veo Hola Aquí tenéis Mira, aquí a la derecha, esta puerta ¿Veis algo por aquí? Ah, item level 5 Vale, necesito tener nivel 5 Para las armas No hay nada Eso es individual parece Bueno, pues yo aquí Otra señora, agrícola Está petado esto de señores agrícola Bueno, yo creo que me voy a tirar para afuera Ah, escucha Cogiste el diario de la supervisora Sí ¿Dónde está? En la entrada, justo Ah, eso sí Red Dead Redemption 2 Goti confirmed Sí, yo creo que va a ser o Red Dead Redemption Bueno, me voy a hacer la... Pero vamos, además es bastante de calle Terminales de expósitos de abono Vamos a soltar el abono Me voy a... Me voy a Flatwoods a hacer la prueba de agua Con que la haga uno, ¿vale? O la tenemos que hacer todos Hay que hacerla todos Porque a mí antes me salía Luis, ¿no ha hecho esto? Sí, tenemos que hacerla todos Que por cierto, ¿dónde está Luis? Murió Yo con el supermutante este que se llama Gram A ver A mí no me he dejado interactuar con él Ni a mí A mí sí, al final sí Los lagasos Al menos me parece duro, ¿o no? Los tiempos de carga, ¿eh? Estás Bethesda Esto es Bethesda Hay un evento aquí fuera Los señores... Los señores agrícolas Se han averiado Mata a los agrícolas supervisores ¿Lo ves en el mapa tú también, Luis? Yo estoy vendiendo Nota para March ¿Por qué? Hostia, las notas se leen muy mal Entre el Spiderman Guto Furry y Sons Estará la cosa Pero seguramente el último lo ganes El Spiderman yo creo que va a estar Pero vamos, no va a competir con ellos realmente Hostia, son caros, ¿eh? Sí Voy a pillar... Aquí hay toda entrega de suministros, ¿eh? Si queréis... Me voy a mirar el evento yo Todo vacío esto Voy a matar a los señores agrícolas Hostia, me has recordado de esto A los eventos del Destiny 2, tío Tía El Destiny 2 va en juego Tía, meten, ¿eh? Meten, meten un huevo estos bichos, ¿eh? Tía Tía ¿Cómo meten aquí los colegas? ¿Cómo molesta escopeta, tío? ¿O es un rifle? Es un rifle, taza Joder ¿Y el Bats? ¿Cómo se cambia de punta? ¿Cómo de cómo se cambia de punta? Ah, pero están a tomar por culo Ahora hay que ir otra vez a Flatwood, tío Un tanto de evento Pero si no hay protectores ya O sea, no quedan Pon el mapa, pon el mapa ¿Y dónde están? Esto te lo voy a tomar por culo A ver Hostia, tú El mensaje Voy pa' allá yo Fua Vamos Aquí hay otro No, pero no Son protectores Son protectores No son Tienes agrícolas Sí Me convence mucho Vaya lagazos, tío Si encontráis por ahí Alguna cocina Oís Que ahora necesito Más tan ¿Y qué? ¿Qué necesitas? Cocina Aquí en Flatwood, ¿sabes? El supermutante se ha desbloodado Mátalo Demuéstralo Demuéstralo cargándotelo Todavía no No sé dónde coño está el otro Agricola Supervisor ese Te supone que aquí hay uno Pero no hay nada ¿Y dónde está esa cocina de la que también? Ah, es que le das Te pone unirse al evento Le das al evento Supervisor Wellington Hasta creo que voy a morir, ¿eh? Vale Están todos aquí Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, hostia Me matan, Juan Me matan, haz algo Gracias, Juan Ya estoy, ya estoy Hay otro evento más arriba Pero... El mensajero Sí ¿Y dónde está el último superviviente Agricola? Yo me he cargado a uno Juan y yo nos hemos cargado a uno Ah, ya están todos Cambia los parámetros De puntería De los agricolas ¿Y eso dónde es? Vale, aquí Oye, lo de que haya gente aquí Usando mis terminales No me mola, ¿eh? ¿Cómo que tus terminales? Hombre, aquí hay dos Usando terminales Afuera de aquí No me mola ponía dólar dólar quest tracker no sé qué vamos me ha salido una flash como si fuese una misión programación qué es eso los puntos de acción se regeneran un 15% más rápido un 30% más rápido no le puedo robar a graham vale el número de puntos implica el número de cartas que puedes poner en ello a ver si a mí me tocó la de genera un 30% más rápido de nivel 2 bueno me tocó me tocó uno de una como tenía otras ha juntado y me alencho una el doctor me dijo menos mal que esto es un paciente porque soy lentísimo Me duelen los chistes. ¿Qué haces, Alex? Yo vengo aquí si tengo una misión de vento de cambiar los parámetros de los agrícolas. Aquí abajo. ¿Orientaciones y analizaciones? ¿Programación? ¡Rápido! Evento completado. Lo he hecho yo. ¿Os ha dado algo? ¿Os ha dado experiencia o algo? Sí. Y objetos. ¿Y objetos? Sí. Camaleónico, brazo derecho de cuero. Bueno, pues está bien. Podemos ir a hacer otro evento. Podemos ir a hacer el evento del mensajero. Solo el dueño de la misión puede recoger esto. ¿Dónde se ha recogido? Estoy en el río. Estoy en el río. Estoy en el río. Aquí. 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 Negras siendo negro. Sí. No estoy prestando atención a ninguna de las... de las cintas que cojo. ¿El refugio para cuándo? El refugio ya salimos. Y lo de construirlo nosotros, pues hombre, supongo que será bastante más adelante. ¿Qué? Luis, ¿qué haces? Pero se ve. Se ve, se ve. ¿Mail? ¿No imagináis lo contenta que me puse a comer a los protectores? Yo voy a comprarle comida al... al este. Que me jodido, eh. O vamos a pillar nuevos y comida al saco. Yo es que debería cocinar. Vamos a comprar comida. No, yo voy a comprar pa cocinar, joder. Algo más seco que... El agua estaban muy contaminadas. La gente la hervía, pero no el tiempo suficiente. Ah... Así que... Dijed... Construiré un kit de análisis para vigilar la contaminación... Madre mía, me está contando aquí su vida, la señora. Seguiría a la gente a hervir el agua correctamente. Para enseñar a la gente a hervir el agua, tú. Y lo hice. Qué... qué pesadilla. Qué accidentes de sanguinario. Está mejorando, pero lentamente. Es alimentado, ¿sabes? Además, tenemos que asegurarnos de que no recaiga. Llevará tiempo y lleno. Eso es todo. Escucha de entrada uno y viene de los otros. Bueno... Tiempo... Cuidado. Se secuestra, que joder. Paso de comprar nada. Vamos a... A matar algo ahí, pues. Demasiado ciudad de olla ahí, güey. Uy, qué es esto. No hemos visto todavía ningún enemigo legendario, ¿no? No. Y al menos no, vamos. Mierda, ratas. Topo de mierda. Mierda, ratas. Topo de mierda. ¿Qué hay que hacer aquí? Yo le he dado a la cuadrada. A probar el agua. A recoger, vamos. Y me dice, tienes una muestra. Está contaminada. Pero... Tienes que hacer el kit, tío. Tienes que aplicar... Pero es que para eso tenemos que coger el kit. Sí, hay que coger el kit, pero lo tiene que coger Luis, creo. Vamos, el que haya cogido la... La misión. No, es que la misión es la historia, pero tiene que hacerlo Luis todavía, creo. Parece ser. Porque debe ser que van a aparecer aquí ratas. Topo a morir y... Eh, ha desaparecido el marcador de aquí. Sí. Eh, ¿cómo se pilla la madera? ¿Cualquier árbol o alguno en especial? Eh, creo que cualquier árbol. Pero no, no me lo corta, eh. Lo estoy dando con un hacha y... No sé por qué lo tienes que cortar con más pasión. La pasión no funciona, eh. Me está costando. Vea que le estoy aplicando pasión al hacha, al killer, pero... Vaya lagazos, colega. Sí, no... No va muy... Allá. ¿Alguna de vosotros a mí me está apuñagando? Yo. Ah, vale. Pero no he roto ahora. Luis, ¿qué haces? Luis, ¿qué haces? ¿Has cogido eso? Sí. Ah, vale. Venga, mientras viene Luis, vamos a cocinar ahí. No pongo los cintos. Y no sé cómo quitarlo. Tengo un poco de radiación. Yo voy a recoger agua y la voy a hervir porque... Me da que el agua... Solo vale para eso. ¿Estás aquí Luis, ya? Bueno, no podemos hacer eso, pero es eso. Es que tienes que hacer una prueba, ¿no? ¿Con qué se hace? Espero que tiene que darle Luis. Creo que sí. Bueno, sí. Vale. Dale, te voy a recoger a ver Luis. ¿Listo? Vale. Pero no has cogido el río. Tienes que ir a agua del río. Tienes que coger agua del río también. Es verdad. Nos lo ha movido hasta allí. Ah, y nosotros tenemos que ir al laboratorio de pruebas de queso. Realiza una prueba con el agua del río. Busca el día. Los lagasos. Los lagos. A la mínima que te mueves un poco de la zona, te entra... Terrible. El agua está un poquito mal hecha. Solo el dueño de la misión puede coger este. El agua está contaminada. No hay nada. A mí me ha provocado las tigas de pruebas en el agua del laboratorio de Keisha. Joder. Qué pesadilla. Y venga, vamos a hacer esta vez y nos vamos a matar a la banda Yo digo me voy a ir a dormir El vendedor está ocupado ¿Qué dice esto? Granada de fragmentación Hierve agua sucia usando madera como como este Equipo contaminado, ayuda requerida Equipo contaminado, ayuda requerida Te has quitado el sitio, ¿eh, Juan? ¡Juan! A ver, te meto así un hachazo por la nuca Te dejo si iba a morir Cheto ¿Eso ha sido el bug? Sí, sí La excusa es el bug Pues tracker completed Realizan a prueba el agua del río Y yo veo a sucia usando madera como combustible Comprueba el puesto de autosuficiencia Sí ¿Y dónde está esto? Yo me voy a ir a dormir, ¿eh? Otra vez esto Así que ala Buenas noches Bueno, Carlos No sé, a ver qué juego sale Yo también me voy a ir Yo también me voy a ir De momento no me he llamado mucho, la verdad No sé A ver en solo qué tal se juega, pero... No sé No sé No sé Venga, anda Podemos participar en el PvP ahora Venga Adiós Chao Gracias.